Hola, buenas noches. Hoy hablaremos de Máximo Avilés Blonda, el cual nació en Santo Domingo el 16 de mayo de 1931. Fue el intermediario entre sus compañeros de estudio e inquietudes y María Ugarte, cuando ésta da inicio a su idea de crear en el nuevo periódico El Caribe, una sección de colaboraciones escolares para estimular el talento de estos jóvenes de aquellos años. Veamos. Paralelamente a sus actividades poéticas, se manifiesta en Blonda su amor por el teatro. Recibe clases de actuación con Emilio Aparicio, graduándose en 1949. Al año siguiente, debuta como actor en las obras Canción de Cuna y Rosina es Frágil. Ingresa después como actor de carácter en la agrupación teatral, que ya está dirigida, tras la sentida muerte de Aparicio, por Modesto Higueras Cátedra. Avilés Blonda crea el grupo literario Generación del 48. Ese año acontece para ellos un hecho importante. Llegan al país los poetas españoles Leopoldo Panero, Luis Rosales y Agustín de Fochá. El primero se interesa por la labor de estos jóvenes y los considera uno de los brotes poéticos más prometedores con que cuenta la poesía general de habla española. En 1962 aparece la obra poética fundamental de Máximo Avilés Blonda, Centro del Mundo. El poeta explica la forma en que se puede hacer un canto retratando la historia desde el alma. Máximo Avilés Blonda fue un poeta vinculado al ritual mágico de nuestro pueblo, plasmado con más propiedad que cuando aborda el tema de protesta social. Héctor Inchaustegui Cabral pone de manifiesto la religiosidad de este poeta al estudiar su poema San Juan Bautista. Dice, Avilés, cuyas aficiones religiosas rayan en manía, juega con el poema. Es juego, desde luego, perfectamente serio, con palabras y calificaciones de cuantos teologizan por deber o por gusto. Su labor en el teatro abarca desde la formación de grupos experimentales hasta la dirección del teatro universitario. Fue director de Bellas Artes del 1962 al 66, director de Extensión Cultural y Acción Social de la UAS del 71 al 72 y profesor del Departamento de Letras de dicha universidad. El 7 de diciembre de 1987 fue condecorado por el gobierno dominicano con la orden de Duarte Sánchez y Mella en el grado de Gran Cruz Placa de Plata. Falleció en Santo Domingo el 19 de enero de 1988 a la edad de 57 años. Puede contactarnos a través de Facebook, Historia Dominicana en Gráficas, en Twitter arroba isdongra1 y al correo historiadg arroba noticias s y n punto com. Buenas noches.